Con solo pensar en ti La cosa más bella Con solo tenerte aquí No hace falta nada Dame tu amor Ilumina mi corazón Déjame invitarte a mi mundo A hacer canción Vívelo así Este momento no cierre los ojos Vive conmigo a este lugar Siete en mi cuerpo palpitar Enrédate en mis brazos Tómame Abrázate a mi espalda Y fúndete Hagamos de esta noche Un derroche Hagamos de esta primera vez Una historia de amor Te conocí en aquel lugar Una cerveza y un café Fue suficiente para comprender Lo que el tiempo nos daría Alguna vez En un momento sin casualidad Nuestros ojos comenzaron a hablar Encendiendo nuestras velas En aquella oscuridad En aquella oscuridad Tu sonrisa enamorada Me invitaba emocionada Y con tus labios dibujabas En mi piel apasionada En el camino a la mar Enredate en mis labios Tómame Abrázate a mi espalda Y fúndete Hagamos de esta noche Un derroche Hagamos de esta primera vez Una historia de amor